Muy buenas tardes, soy Trax Unisad, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver el anuncio de la nueva expansión de Europa en el Series 4, Mandate of Heaven, Mandate of Heaven, o así como el mandato celestial, el mandato de los cielos, que por supuesto es una clara referencia al Imperio Celestial, referencia clara a China, ya que esta expansión se centra en África. Quizá debo pedir un poco de disculpas porque hoy va a subir un vídeo hablando precisamente sobre una característica de esta expansión, no sé si lo habréis visto ya, se habrá subido igual, si lo voy a publicar al final, depende un poco de cómo quede largo este vídeo, en cualquier caso sí que os quiero comentar, bueno, si podéis ver un poco esta imagen de fondo preliminar que pinta bastante bien, wow, o sea, de ese arte, si hay una pantalla de carga de esta mujer, molaría un montón. Y bueno, nada más comentar que Paradox se ha pegado tres meses sin anunciar nada, y de repente nos meten el DLC del CK2, el DLC del Stellaris, el DLC de U4, el nuevo juego que anunciaron ayer, pero bueno, vamos allá a verlo, si tiene buena punta. Está, creo que hablan en chino en el trailer, subtitulado en inglés, no sé si subtitularé esto o comentar un poco qué pasa, así que vamos allá, quito un momento la cámara, y se ve a estar viendo, vamos allá. Uy. Vale, está esto como bugueado, me encanta. ¡Gracias! 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 Vale, este final dice, entra en la... de la primera dorada de la gran estrategia. Este final es una clara... Creo que aquí se ve claramente, a ver si lo puedo enfocar un poco mejor. Aquí estaríamos viendo claramente tanto a Japón como a China, ¿no? Creo que son un poco las dos grandes potencias que van a ser beneficiadas, pero en general todo Asia. Bien, vamos a ver qué nos dicen. Uy. Eso no deberéis haberlo visto. En cualquier caso, vamos allá. Si queréis echar un poco vistazo a los comentarios, yo no hablo francés, creo que es el comentario más destacado. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos allá. Vamos a ver aquí un poco de imágenes, vamos a intentar aprovechar un poco lo que nos enseñan aquí. Esto es una de las características principales de la expansión, que son las edades, ¿vale? Ahora, todo el juego, casi cada siglo más o menos, se va a dividir en cuatro edades. Son la edad del absolutismo, la de la reforma, la moderna y la de las repúblicas, o algo así, o la de la ilustración, la última. Algo así hay cuatro, ¿vale? Estas cuatro bonitas las podéis ver aquí. Y aquí estaría la edad de la reforma. Sale aquí, debajo de los consejeros, complementa un poco esta interfaz, queda bastante bien. ¿Y en qué consiste esto? Aparte de dar cierto contexto histórico, se hay una serie de objetivos que hay que intentar cumplir entre todas las naciones que hay en la partida. Se van cumpliendo con el tiempo, inevitablemente, de algún modo u otro. Y le otorga un cierto componente rolero. Y aparte, creo que si tu país cumplía cuatro, podías entrar en una edad de oro. Es decir, que le podías dar este botón de aquí, que era de entrar en una edad dorada, y obtenías beneficios para tu nación. No sé si más puntos monárquicos al mes y tal. Luego quizá lo podamos buscar, así más en profundidad. ¿Qué tenemos por aquí? Ofrecer alianza, esto, si no me equivoco. Esta característica no caigo ahora exactamente en cuál es. Yo diría que son las nuevas opciones para con los vasallos, o con tus aliados, que les puedes indicar objetivos. Pero es como muy rara esta guerra, ¿no? No sé, luego intentamos ver un poco de qué va esto exactamente. Aquí tenemos nuevas características para China, que, bueno, tienen ciertos edictos y tal. Ahora es interesante, igual, ya digo, ahora veremos que podemos ver más o menos en profundidad. Muchos cambios a Japón, también, en esta expansión. Aquí vemos, por ejemplo, el nuevo sistema de los Daimios, que tenemos nuevas opciones para con los vasalleros japoneses. Tienen opciones propias, dedicadas. Es interesante. Aquí nada. Aquí la era de la revolución, esta sería la cuarta. Convertirte en emperador del Sacro Imperio Romano. O formar tu propio imperio. Cuidado. Interesante. Aquí tenemos lo de los tributos. No. No, 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 no. Esto puede ser una opción propia de China, también, que parece que le indicas una especie de focos a las provincias. Parece interesante. Y, bueno, aquí tendríamos el arte. Oh, lo han subido a gran calidad. Gracias, Paradox. Me vendrá bien para hacer el thumbnail de esto. Pues parece que tendremos una pantalla de carga de esta señora. Está guay. Vale, a ver qué nos dice la expansión. Mientras Europa se suma en un periodo de oscuridad, el este continúa brillando. El trono de Ming está... Es una fundación de miles de años, de civilizaciones, donde los japoneses... Ah, no, mientras los señores de la guerra japoneses batallan de forma honorable. Tu, tu, tu... De acuerdo con el código Bushido. Los dioses les han bendecido. Han bendecido a Asia con riqueza y cultura. Eres digno del mandato celestial. El mandato celestial controlase el destino de cualquiera de los cientos de países en torno al mundo a través del maelstrom, del caos, de la vorágine de la era moderna. Desde la etapa de los descubrimientos hasta el lanzamiento de Napoleón. Esta expansión mejora la experiencia épica añadiendo en una mayor profundidad a jugar con los mayores poderes de la Asia oriental y añadiendo nuevos sistemas de edades y objetivos a corto plazo. Principales características, eras históricas y las edades doradas, lo he contado yo un poco. El imperio chino, nuevas mecánicas para la China Ming, incluyendo los decretos imperiales y las reformas imperiales para mejorar el trono del dragón. Los estados tributarios, lo he comentado en un vídeo que creo que habréis visto ya. Nuevas reglas japonesas, los daimíos, ahora le deben lealtad al shogun y el shogun es aquel que controla la capital de Kioto. Fuerza a tus rivales menores a cometer el seppuku o a preservar su honor. Y los almanchuvanos serían como los estandartes manchu. Lleva a los señores de la guerra manchu alrededor de tu trono. No, reúna a los señores manchu en torno a tu trono y invoca los estandartes tradicionales para reforzar tu ejército. Vale, parece que no especifica precio de momento. No sé si lo habrán confirmado de algún modo en el foro. Vamos a ver si hay más información. Vale, aquí hay algo más de información. Meritocracia me ha parecido leer. No, ¿por qué me ha parecido leer meritocracia? Nuevos eventos y decisiones también. Muchos de estos nuevos sistemas están conectados a nuevas series de eventos y de decisiones dándote más profundidad en el pasado. Y un macro-wilder diplomático, que esto es la imagen que estábamos viendo antes. Acciones diplomáticas comunes son más fáciles de realizar desde la interfaz del macro-wilder. La pestaña esta que tenemos para construir cosas. Y la edad de oro son 50 años de prosperidad y poder. Ah, meritocracia. El emperador chino puede reclutar buenos consejeros de forma más barata, mantiendo en el imperio funcional, sin importar quién lo gobierne. Vale, vamos a ver si dice algo el precio. Como dice que estará pronto. Y que se lanzará con un nuevo pack de contenido, con nuevos diseños de unidades para los poderes de Asia Oriental. Y modelos de ejércitos actualizados. Vale, lo que podemos hacer, ya que estamos aquí, mirar un poco los últimos días de desarrollo. Así concretamos un poco más la expansión. Ya digo, los tributarios lo he explicado ya en el vídeo que habréis podido ver antes, si no me equivoco. Y esto estaría en... Aquí. Vale. El imperio de China podemos ver un poco. Las edades no las voy a comentar porque, bueno, no es nada que nos podáis imaginar. Devastación y prosperidad, vamos a mirar esto. El imperio de China quizá. Bueno, es que eso lo podemos enseñar en un vídeo, ¿no? Cuando salga un poco, jugar con China en un directo un poco y con algún sultato japonés. Cuando está a punto de salir, quiero decir, para que lo podáis ver. Y... No sé. Vamos a ver un poco también los bits and pieces. Esto no sé a qué se refiere. No, estos son detalles que van poniendo de vez en cuando. Y tenemos aquí... Van a meter nuevas unidades para el vanilla. Lo que quería ver si van a meter... Vamos a ver un momento lo de China, a ver si efectivamente hay una nueva pantalla de cargo. Pero bueno, casi seguro va a ser esa. Aquí vemos los edictos un poco. Guerras coloniales. Tomar el mandato celestial. A ver, este caso es Beli. Vale. O sea, pueden invadir las tropas que no son... O sea, que son paganas o de cualquier religión oriental. Pueden invadir con ese caso es Beli de tomar el mandato celestial por Beijing. Vale, es interesante. Aquí vemos algunos de los edictos un poco y tal. En fin, interesante. Ya digo, más profundidad sobre todo para los Manchus, para China y para todo Japón. Eso es interesante. Me gustaría quizá... No sé, así a primera vista que metieran algo también para las naciones que hay un poco por el sur, ¿no? Está quizá un poco más muerto lo que es Indochina. Ya sabéis, incluso Filipinas. Pero bueno, como eso es colonial, sí que es distinto. Vale, vamos a ver un poco esto de la devastación, que es mecánica nueva. Yo supongo que esto viene con el parche, pero para que lo tengáis un poco en cuenta. Vale. Las provincias ahora tienen devastación, que va del 0 al 100% y afecta la autonomía local. Cada vez que se saquea una provincia, su devastación incrementa en un 5% y quemar la tierra lo incrementa en un 25%. Cada año la devastación se reduce en un 1% y si está en una zona de control de un fuerte, se reduce un 2% más extra por cada nivel del fuerte. Vale, es interesante tenerlo en cuenta. Y vale, con la expansión sí que viene la idea de prosperidad. Bueno, como veis aquí, esto tiene prevención de los negativos, más unrest, por ejemplo, más poder de rebelión. Vale, una bonita... Vale. La prosperidad, que es a nivel de Estado y cada Estado que tenga cero devastación en todas sus provincias y que tenga el país en estabilidad positiva, tendrá un pequeño contador que subirá cada mes, dependiendo de las áreas del gobierno. Y cuando este indicador alcanza el 100%, el Estado alcanza la prosperidad. Un estaco en prosperidad le cuesta un 10% menos al coste de desarrollo y produce un 25% más de bienes. Vale, a ver, no está mal, esto no está mal, la verdad, pero esperaba que tuviera más beneficios, o sea, me parece bastante complicado que no... O sea, conseguir esto, ¿no? En principio, a ver, supongo que en un imperio grande, pues tus zonas más de tu misma cultura y tal no van a tener unrest ni las van a sediar en principio y será normal que tenga prosperidad. Pero bueno, una mecánica más, que bienvenida sea, la devastación, en este caso una mecánica negativa, pues que bienvenida sea también. Y nada, espero que os haya dado un poco esto, una idea de la nueva expansión. Vamos a intentar cerrar con esta bonita imagen, el mandato celestial, como mola. Pero no sé si esta señora es alguien conocida, puede que sea la que jugabas con China en el Civilization 5. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, ya digo, los estados tributarios lo habréis visto ya, más en profundidad, además. Y nada, espero que os haya servido de utilidad el vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.